Fiebre vespertina, pérdida de peso y falta de apetito son algunos de los factores de alarma para padecer tuberculosis que en el último año en el país reportó cerca de 20.000 nuevos casos de este padecimiento y donde la incidencia en la población se da en la mayoría de los casos en personas en edades productivas entre los 18 y 49, advirtió el director de salud pública en el estado de Guanajuato, Pablo Sánchez Gastelum. Recordar si hay pacientes que llegan a presentar febrícula o fiebre sobre todo de tipo vespertino empiezan a adelgazarse mucho, empiezan un poquito de falta de apetito, pérdida de peso, llegan a tener desnutrición, recordemos que es una enfermedad también que tiene mucho que ver con la marginación, que esta parte para nosotros es muy importante y está recordando pues que si esta persona tiene alguna vulnerabilidad, como fue, bueno pues que si está desnutrido, si tiene algún hábito de tipo tabáquico, por ejemplo está muy asociado a tuberculosis también a personas que fuman, a personas con diabetes, a personas que tienen VIH prácticamente un 10% y personas que tienen un sistema inmunodeprimido son más vulnerables a tener tuberculosis. Por eso es muy importante que estemos identificando. ¿Y en quién se presenta más esta sintomatología? Normalmente hay gente en edad productiva, gente entre los 18 y 49 años, es el mayor número de incidencia que tenemos para... Menores de edad también pueden desarrollar dicho padecimiento, que se denomina médicamente tuberculosis meningia, que puede ser mortal si no se identifica a tiempo en el paciente. Además, la enfermedad tiene mayor prevalecencia en los hombres que en las mujeres a nivel nacional y estado, 6 por cada 3 mujeres. Para Noti13, Luis Rivera. Gracias por ver el video.